Huamantla, donde la noche se ilumina con un sendero multicolor. Se invita a disfrutar de un ambiente taurino, artesanal y gastronómico. En la Feria Huamantla 2001, del 3 al 19 de agosto. Ven y prueba tu valentía en la tradicional huamantlada. No lo olvides, te queremos en Tlaxcala. Gobierno del Estado, Secretaría de Turismo. ¡Gracias!